Hola, hoy os voy a enseñar una herramienta muy interesante para aquellas personas que padecen de epilepsia. Se llama Sissure Tracker, que es, digamos, rastrador o seguidor, herramienta de seguimiento de ataques epilépticos. Bueno, es gratuita, quizá la única pega que pueda tener es que está en inglés, ¿vale? Pero permite de una forma sencilla hacer un seguimiento, es como mantener un libro, digamos, un diario, tanto de tus ataques que hayas tenido, como de las citas con tu médico, como la medicación, ¿no? Los cambios que hayas tenido en la medicación, incluso la medicación de rescate que hayas podido tener. También tiene la opción, que os enseñaré luego, de tener datos de un estimulador vagal, que es bastante simpático, pero se escapa de lo que yo conozco. Tiene también, como podéis ver aquí, una opción de funcionar desde un móvil, con lo cual, bueno, adaptado a móvil, en este caso, como siempre, sale el iPhone, ¿vale? Y lo verdaderamente interesante es que te hace unos informes muy buenos que puedes compartir con tu médico a la hora de ver la... bueno, de cambios de medicación y tal. Desde, bueno, te da cuándo se creó, cuándo no, tu peso, la medicación que tienes activa en este momento y mide cuántos ataques has tenido por mes. Y te hace un gráfico bastante interesante en el que sale el total y, bueno, clasificados, ¿no? Porque ya veréis cuando se añade uno cómo lo hace. Pues aquí por parciales simples y tónico-clónicos, ¿no? Y la medicación, las dos medicaciones que estás tomando, pues cómo, en qué nivel lo haces, ¿no? Y aquí salen los flags, que son los que tú has querido marcar especialmente por lo que sea. Y bueno, como ya veréis, todo esto se puede ir rellenando. Os lo voy a enseñar en la siguiente parte del vídeo. Pero es bastante interesante, sobre todo esto, ¿no? Lo del gráfico. Vamos atrás. Me he creado una cuenta de pruebas para mostraroslo un poco por encima, pero os animo mucho a que lo probéis por vosotros mismos, ¿no? Y si os gusta, pues se lo podéis recomendar a vuestros amigos, si es amigos o amigas, si es... si sois... si los tenéis, o pacientes, ¿no? Si sois médicos que lo tenéis. Bueno, entramos, sacarse una cuenta es muy sencillo y durante el registro te pregunta algunos datos de tu enfermedad, ¿no? De si hay alguna causa conocida y algunas cosas. Bueno, muy sencillo de rellenar. Como podéis ver, el panel de control... Perdón, bueno, sí, el interfaz es bastante sencillo. De entrada aparece un calendario, ¿vale? Sale en rojo la actividad de... o sea, los ataques que hayas podido tener y en amarillo las citas con tu médico, ¿vale? Puedes cambiar, bueno, tu peso, tu edad o una cosa que os comenté, por ejemplo, que es esto, que es el estimulador vagal. Desde cuando te lo pusiste, te pregunto un montón de datos que yo desconozco, ¿no? Modelos, el amperaje de salida, la frecuencia, bla, 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 bla. O sea, un montón de datos, efectos secundarios... Total, esto es mi idea, porque nunca he tenido ninguno. No puedo, aún ni sé manejarlo, en realidad. ¿Vale? Y también podéis hacer... Desde aquí... Cambios en la medicación, o sea, añadir medicación. Es una lista cerrada, está tabulado, lo cual, bueno, es muy interesante. Imaginemos que cuando nos dices... Perdón. 10 miligramos diarios, que empezaste aquí, que está activo, lo que sea. Y puedes poner algunas notas, lo que sea. ¿Vale? Y todo esto, pues se va añadiendo a tus informes. ¿Vale? Siempre si has hecho algún cambio, pues... Y me voy a hacer pan que le hemos empezado el 1 de junio a tal hora, pues le puedo decir que dos meses más tarde... ...lo subí a 15 miligramos, por ejemplo. ...lo subí a 15 miligramos, por ejemplo. ¿Vale? Lo que... ...tuyo, no sé si lo va a hacer... No, no lo ha hecho solo. En este caso, lo suyo sería ponerle a este la fecha de fin. Vale, pero bueno, ya me estoy pasando en esto. Bueno, no voy a entrar, ¿vale? Porque si no, nos vamos a alargar. Vamos a ver por encima cómo se añaden eventos. Imaginemos que en este mes... Vale, pues... Lo puedes hacer tanto en pasado como en futuro, lo que quizá... ...pueda ser un error. Bueno, no creo que se hayan metido en eso. Yo he podido meter un ataque, como veis aquí, en julio. Todavía no ha ocurrido y ya lo estoy poniendo. Pero bueno, supongo que no se habrán metido en comprobar ese tipo de cosas. Bueno, pues cuando entras en un día, te dice... ...qué medicación tienes activa. Que en este caso, como no he anulado el 10 de pan, pues me sigue saliendo a 15. Pero bueno, no nos vamos a meter en esto. Vaya. También tienes la opción de añadir medicación de rescate, por si ahí tenéis que ponerte alguna. Y podéis añadir desde esta pantalla, como podéis ver, o una cita con el médico. Puedo poner que hoy a la una veo al doctor Pepe. Por ejemplo. O puedo añadir eventos. Flag it es para si los quiero marcar de alguna forma, ¿no? Que aparezca marcado en mi informe. Pues puedo decir que lo he tenido a las 6 de la tarde. Que duró 9 minutos. Que fue una tónico-clónica. Que después terminé con mal humor. Una cosa curiosa es poder añadir mis vídeos al evento. No sé si es por si te graban o te grabas o lo que sea. Pues poder tenerlo aquí asociado para que luego lo vea tu médico. Pues no lo sé. ¿Vale? Y después el resto, casi todo, hay lo más, los desencadenantes más posibles, al igual que la descripción más típica, igual que el post-evento más típico, pues está, como podéis ver, tabulado. Es decir, que tienes unas opciones cerradas. Pues desencadenado por cambios de la medicación, dieta irregular, o que he tomado alcohol, tuve una aura, perdí la habilidad para comunicarme, el brazo derecho se me quedó rígido y después me quedé adormilado o lo que sea. Y todo lo tal, que me sentía mal y lo tal. Y si le das a grabar, pues ya lo tienes. ¿Vale? Se ha quedado marcado aquí en rojo. Pues, bueno, como aplicación de registro está bastante bien, porque incluye muchos campos de forma estructurada, así que luego la explotación de información puede ser bastante interesante. Y el crear un informe, pues es bastante simple. Te dice que puedes hacerlo en este mes, tres meses atrás o incluso un año atrás. Esto sí es más lógico. ¿Vale? Y le puedes decir, pues bueno, que te incluya medicación, la medicación. En este caso le voy a poner que sí. Y que te incluya la información de tu estimulador vagal. ¿Vale? Incluso le puedes añadir secciones como los que yo haya marcado. Como la de rescate, la medicación de rescate o lo que sea. Bueno, vamos a poner este, pero no va a salir nada porque no he puesto nada. Te vamos con medication profile. Y hace un poco un informe, así al ejemplo de que posiblemente salga vacío. Bueno, no, sale uno. ¿Vale? Aquí podéis ver un poco cómo sale. Después todo lo de imprimir y al médico. Es bastante interesante. ¿Vale? Lo puedes ver. ¿Vale? Como imprimir o cómo enviarlo por correo. Bueno, pues quizá la mejor forma de ver esto. Salimos del usuario y yo creo que como el informe de ejemplo que aparece aquí, ninguno, ¿no? ¿Veis? Es cuán completo puede llegar a ser, ¿no? Incluyendo mucha medicación. O sea, perdón, mucha información. Y después, pues, los que se han decidido marcar. Bueno, espero que os haya resultado interesante y que os lo podáis recomendar a alguien y que sea igualmente útil. ¿De acuerdo? Hasta luego.